muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo siguiente tanda de regalos de cumpleaños en este caso ya no son películas vais a ver lo que es a continuación y los regalos vienen desde tenerife de mi amigo adril wolf que dejaré su canal en la cajita de descripción ya ha aparecido por aquí en el canal alguna vez debido a las nominaciones que me ha hecho en algunos tags te mando un abrazo enorme hemos tenido muchos problemas por el tema de las aduanas de barajas no de tenerife las aduanas de allí tenían ganas de tocar un poco los huevos a veces cerca al tuntún eligen qué paquetes quedarse y cuáles no y en fin es un puto caos ojalá eliminen esas aduanas porque no sirven nada más que para tocar los cojones de verdad que han habido muchos problemas me consta que han habido muchos problemas de otra gente de tenerife que ha enviado cosas salen perfectamente de la duda de allí y llegan a españa y la lian parda es de impresentables de joaquín mi queja aunque no sirva de nada pero ya la dejo aquí es de impresentables y ojalá esas aduanas se hundan porque solo molestan a la gente dicho esto te mando un abrazo muchísimas gracias por este regalo y ahora vais a ver a continuación lo que los regalos de adri wolf eran unos cromitos que me faltaban de esta colección de star wars que tenemos por aquí ahí tenemos al droide tenemos al jagua baylor gala tenemos a bush tenemos también a panda mi dala al soldado lanzallamas y el halcón milenario que eran de los que me faltaban para hacerme con cromos de estos que dan en el carrefour después tenemos esto que realmente tiene un significado cada cartita me venía con un significado una carta que también me entregó y la verdad es que estaba muy chulo obviamente habría mucho de comentar aquí quizás no entendáis el significado que pueda tener estas cartas y tal pero la verdad es que obtuvo un detalle muy chulo poniendo lo que significaría en cuanto a nuestra amistad cada carta así que es estupendo encontrarte con gente que realmente merece la pena en las redes sociales cosa que es bastante complicado actualmente después me regaló también esta figura lego de star wars que monté previamente ahí la tenemos la figurita está bastante chula el atún y un poco le puso todo esto de cristales rojos ya la dejado tal cual y bueno la vamos a dejar aquí para que esté presente y vea el último de los regalitos que me hizo adri wolf y el más impactante para así decirlo aquí tenemos el funko de king kong con el helicóptero aquí en sus manos ahí tenemos el funko os lo voy a mostrar bien por delante por detrás por abajo por arriba por todos los sitios ahí lo tenemos además hace juego con el gigante de hierro que ya me regaló el año pasado que tenía también un vehículo un coche rojo en las manos así que vamos a ponerlo todo por aquí estos serían los regalos que me hizo adri wolf además de unas cartas que obviamente no voy a leer que son de contenido personal pero que como digo me alegro muchísimo de encontrar a gente que realmente merece la pena por las redes sociales porque abunda muy poquita y de verdad que de tanta morralla mola sacar a gente buena de vez en cuando ya hasta que llegamos hoy por ahora estos son los regalos cinefiles que recibido por mi cumpleaños he recibido otros pero al no ser de cine no los voy a poner en vídeos así que nada muchas gracias a todos los que habéis visto estos vídeos también a los que me habéis regalado os quiero mucho espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós adiós